Estamos a punto de partir Esto es Eurodisney señores Donde la realidad pierde sentido y la fantasía cobra vida Señoras y señores nos encontramos en Eurodisney París Estamos en el parque número uno de Disney A la par este parque se subdivide en otros más En los cuales están varios atractivos turísticos Y sobre todo varios juegos mecánicos que son muy importantes Que debes visitar de todas maneras si vienes a este lindo parque No podía comenzar esta gran aventura sin presentarles a mis grandes amigos Ya que gracias a ellos fue una experiencia inolvidable Entonces vamos a descubrir el único lugar en el mundo Donde los miedos son de mentira y las sonrisas de verdad Este juego de acá atrás es visita obligada Para los que buscan adrenalina La montaña Big Thunder siempre está lista para sacarles más de un susto Y un par de gritos La montaña rusa de Indiana Jones no se queda atrás Inspirada en la película de aventuras más famosa Logra sacar hasta el último suspiro a sus visitantes Con sus subidas, bajadas, aceleraciones y entre otras sorpresas Ya para calmar los nervios nos vamos a probar un poco de puntería En una atracción inspirada en la película Toy Story Llamada Boss Lightyear Laser Otra atracción recomendada que tienen que visitar es la de acá La del Pirata del Caribe Muy buena la verdad, acabo de salir y me ha encantado Piratas del Caribe es una atracción basada en la famosa película Donde subido a una barca harás un recorrido tranquilo Con pequeñas sorpresas, sobre todo para los más pequeños Y es así como esta grata experiencia llega a su fin Vale la pena volver a soñar Y poder ser niño una vez más Hasta otro portivo reportaje de ella